¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro huele el amor! Dicen en el chat. Dicen, ¡ay, no puedo con la risa! ¡Vamos a planificar la boda! ¡Vamos! ¡Planear la boda! ¡Planear la boda! ¡Vamos a hacer nuestra boda en un cementerio! María se va a casar en un cementerio. Creado por nosotros. Así que... ¿Qué está haciendo María? ¿Y por qué le dio plata? ¿Es más raro eso? Así que vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, María. Planea tu boda. Después jugás. Después jugás. Vas a tener toda la vida para hacerlo. Están todos perfectos para la boda. Espero que Caleb no me defraude. Espero que no me deje sola. Pobrecita. Pobrecita mi María. ¿Novio y novia va a ser María con Caleb? ¡Claro que sí! ¡Invitados! Ahí tenemos. Vamos a invitar a mis hijos. Vamos a invitar a todos mis... A ver. Puedo invitar a mi grupo. Mi grupo, mi grupo. Y a mis hijos también. Puedo invitar... ¿What? No puedo hacerlo así. Bueno, no importa. Vamos a invitar a los que sean amigos. Y además todos estos también son... ¿Anne Ramos? Vamos a invitar a Anne Ramos. ¡Claro! Vamos a invitar a todos. Vamos a invitar a todos. Que se vengan todos. A Lilith, que es la mejor amiga de Caleb. Vladislau también. Vente pa' aquí. Vamos. A la niñera de... El niñero de los niños también. Lo invitamos. ¡Perfecto! Y acá tenemos... Al Katherine. El coctelero. Bueno, Katherine no necesito. Katherine no necesito. ¡Ah! ¡Esperen! Antes de... Eso tendríamos que hacer la torta. Vamos a hacer el pastel de bodas. Lo va a hacer María misma. Ella sola se va a poner a hacer su pastel. Vení, María. Vos que sos buena en la cocina, María. Vení. Uy, ¿qué pasó? Preparar comida. Vení, 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 vení. En receta gourmet. Y aparece. ¡Acá está! Esta quiero yo. Una tarti blanca. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pum, pum, 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 pum! Vamos, María. ¡Full! Acá la dejamos a María cocinando su pastel de bodas. Un pastel de bodas que va a ser igual a su boda. Va a ser una boda oscura. ¡Ay, María, por favor! Les cuento para los que son nuevos. Ella es vampireza. Es una vampiro. Y se va a casar con su prometido, que también es vampiro. Así que vamos a tener una boda oscura en el cementerio. Vamos a tener una boda en el cementerio que creamos nosotros mismos. Porque no hay ningún cementerio. Así que tenemos que hacerlos nosotros. Puede ser que le quede medio feito. ¡Eh, quedó bonito! Quedó bonito. Ahora sí, está feo. ¡Ah, calidad normal! Espectacular, María. María, vamos a preparar todo para la boda. Vamos a preparar todo para la boda. Vamos a decirles a lo del club que se vengan. Iniciar aquí. Quedarse aquí. Muy bien. Vamos a servir todo. Estamos preparando la boda. ¡Se viene la boda! Vamos a poner el pastel. Muy bien. Pusimos el pastelito. Ahí en el centro. Vamos a colocar decoración nupcial. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es más, el pastel lo podemos poner ahí. ¿Por qué está agachada, María? ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? ¿Se vinieron todos? ¿Se vinieron todos? Ahí se vino la coctelera. Brian, ¿cómo andás? Vení. Sentate acá. Muy bien, muy bien. Cuando se vengan los del club, empezamos. Empezamos. Ya estamos en la boda, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo que está el prometido! ¡Qué rico! ¿Cuánto está tomando? ¿Uno con cada mano? Se está tomando dos tragos este. Este Caleb. Muy bien. Ahí vino Lilith. Ahí vino Vladislaus. Muy bien, muy bien. Hola, Lilith. Bienvenida. Se vinieron todos a la boda. Acá estamos, celebrando la boda de María en el cementerio. Brian, ¿qué estás haciendo, maldito? Ahí está. Ahí vino, ahí vino. Ya se puso a limpiar. Qué pendejo, ¿eh? Me está arruinando la boda. Me está arruinando la boda. Muy bien. Perfecto. Acá estamos todos. Mirá. Se puso a bailar ahí. La música de terror. Nos vamos a cazar. ¡Ay, Caleb, por favor! Dios mío. ¡Vamos! Son los dos igual. Son los dos tal para cual. ¿Qué hacen? Se están por cazar y se andan tirando pedos y eructos. Pero se aman, se aman. María, ¿qué es lo que pasa? María, ¿qué es lo que pasa? Bueno, María, pará un poco. Dios mío. Yo haciendo todo bonito y estos dos a los pedos. No votos. ¡Ahhh! ¡Qué ceremonia más bonita! Están intercambiando votos. ¿Por qué lloran? ¿Qué? ¿Qué les pasa? Es ebria triste. Es porque está borracha. Está borracha. Está muy borracha en el día de su boda. De su boda. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro huele el amor! Dice en el chat. Dice, ¡ay, no puedo con la risa! ¡Dios mío! Es que encima no es que solo fue María, ¿eh? ¡Mirá! ¡Mirálo a Caleb! ¡Mirálo a Caleb! Yo lo veo como un señor ahí. Pero no, él anda... He hecho un desastre de que está con María. Ahí le estamos dando el anillo. ¡Listo! Dice, ¡vida en común! Haz clic en aceptar para ir a una opción de abandonar la unidad doméstica y mudarse. Y elegir dónde vivirá cada sim. ¡Ya! ¡Se casaron! ¡Qué bonito! ¡Kaleb, que se venga a vivir con nosotros! Y nos trasladamos los 20.000 que tiene Caleb. 20.000 para la casa. Lo siento, Lilith. Pero te quedaste sin dinero, amiga. ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Vamoo! ¡Nos casamos con Caleb! ¡Qué lindo! ¡Vivan los novios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué haces, Jenny? ¿Qué pasa, Jenny? Los miramos diciendo, what the fuck, estos dos? ¿Qué les pasa? Pedir consejo. ¡Uh! ¡María, por Dios! ¡Está vomitando! ¡Ay, Dios! ¡Se pasa de asquerosa! A ver... Él también está borracho, ¿eh? Se tomaron un trago y se emborracharon los dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta gente! ¡Ay, qué bonito! ¡Celebrando! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Llamar a comer! ¡Ay, qué lindo! ¡Me lo perdí! Puedo buscar para darle a María también, pero a María le cae mal la comida. ¡Ay, María! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dice esto... Me hace recordar cómo nos hicimos con la casa y el dinero, dice. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dice, se quedó pobre la Lilith. Ni un centavo le dejamos, ni un centavito. Pero bueno, ¡Woo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo el stream de hoy, chat! Me la pasé súper, súper bien. Fue muy, muy, muy divertido. ¡First slide! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!